¡Suscríbete al canal! Y la puso en esos lugares donde realmente los alqueros no llegan. Yo digo que hay tres cuestiones en que en la vida de las personas resultan condicionantes. En primer lugar, la capacidad individual. En eso Ricardo Infante sobresalía. El segundo elemento es la suerte, el azar. Y el tercer elemento es el contexto, en el sentido amplio o un poco más restringido. El contexto es lo que limitó las posibilidades de Ricardo Infante. El bestolillo y un gola a San Lorenzo que nunca me voy a olvidar. Se la pasó por arriba a su vieta. Después le salió otro que no me acuerdo. Y el último era vaso. Cuando le salió a Blasina se la tiró por arriba también. Fue un golazo. Cabeceaban y las tocaban las pelotas. Buscaban los rincones. Tenía una habilidad bárbara. Era un fenómeno. Jugar al lado de él. Vos sabés lo que era. No podía dormir la noche. Pensándose en... Ay Dios, qué tiempos lindos.